¿Cómo crear un campo de curvas? Lo que vamos a haber hecho es extruir este perfil que yo dibujé en la vista superior y para que fuera más creíble que sea un cojín, le trazaremos un fillet edge a la orilla del cojín. En este caso la opción es otra, vamos a trabajar para hacer una figura mucho más orgánica como la de la portada. En este caso yo creé la vista superior de mi cojín, es muy fácil, comenzamos desde el cero a generar una curva, si por puntos de control. Y voy a trazar con algunos puntos lo que podría ser un cojín. Siempre tener cuidado que los primeros dos puntos y los últimos dos estén alineados en la misma unidad. Si aquí los vemos, este y este están perfectamente alineados y este y este también. Los voy a modificar un poco, siempre y cuando no se mueva hacia arriba para que no se desfase. Si, y los voy a acomodar para crear el perfil superior de mi cojín. Perfecto. Bueno, posteriormente voy a hacer el espejo de esta figura. Si, aquí tengo mi vista superior y voy a crear la vista lateral derecha también. Me voy a crear otra curva, igual que como creé la vista superior, desde el origen, que me marque End, la opción End que tengo por aquí. Y voy a comenzar a trazar lo que podría ser un corte de la vista lateral de mi cojín. Si, yo puedo editarlo un poco. Siempre, mucho cuidado, como siempre, que estos dos puntos siempre estén al mismo nivel. Para ello, yo uso Orto o pueden usar Snap también. Si, eso es súper importante. Posteriormente, trazo la curva de abajo. Esta curva más sencilla puede ser. Saco líneas auxiliares yo para ayudarme a que mis últimos dos puntos estén alineados. Y bueno, como pueden ver, en la vista perspectiva tengo lo que es como el esqueleto. Si, tengo la vista lateral y la vista superior. Ahora, para utilizar mi comando de superficie a partir de campo de curvas, yo necesito más información para generar un modelo 3D. Para generar esta información voy a usar un comando que tengo en mi barra de herramientas de curvas, que le pueden dar clic derecho al filet. Si, aquí generamos nuestra barra de curvas, si, de edición de curvas. Y aquí hay un comando muy curioso. Está aquí, se llama Curve from Cross-Section Profiles. Si, en la cuarta columna, en la segunda fila. Estos son como dos circulitos encerrados en tres líneas. Lo voy a seleccionar y me pregunta que seleccione mis curvas en orden para generar lo que para nosotros es una estereotomía. ¿Cómo funciona esto? Pongan mucha atención. Selecciono entonces en orden, así como si fueran las manecillas del reloj en contra o al revés. O normal, es lo mismo. Damos clic, ¿sí? Y nos pregunta dónde quiere que comience nuestra sección transversal. Bueno, vamos a trazar ahora, voy a eliminar esta barra. Voy a trazar líneas, ¿sí? Que formen nuestra sección transversal. Como líneas de estereotomía. Voy a quitar mi opción S-Track y Project en este momento. Voy a trazar una línea recta, completamente, por arriba de la vista superior de mis cuatro curvas. ¿Sí? Lo que pasa a continuación es que se forma un arco entre todas las curvas. Este arco cruza todas las curvas. Entonces voy a trazar tres arcos. Y me voy a dar cuenta que se formará una especie de elipses. Voy a dar un Enter para finalizar. Se formará una especie de elipses que envuelven a mis otras cuatro curvas. Con esta información, ¿sí? Yo puedo generar ahora, con mi nuevo comando, una superficie que envuelva esto. ¿Sí? El comando del que estoy hablando se encuentra aquí en los comandos de superficies. Damos clic derecho y ya aprendimos, bueno, a usar Revolve, a usar Loft, a usar Sweeps. Vamos a aprender a usar este comando que se llama Surface from Network of Curves. Lo seleccionamos y seleccionamos las curvas en orden. ¿Qué quiere decir en orden? Simplemente las voy a seleccionar primero las que cree de mis vistas, tanto superior como lateral, y posteriormente las que cree con mi comando de campo de curvas. Después de que acaban, dan un Enter y sale esta ventana. Aquí yo puedo dar un Preview y puedo ver cómo se genera una superficie en base a estas curvas. Le voy a dar OK. Estos parámetros los podemos cambiar. Son para agregar mucho más complejidad a nuestra superficie. Yo los voy a dejar así por lo pronto. Le voy a dar OK. Y como pueden ver, se formó un cuervo que pareciera engloba nuestras 7 curvas. Si no más me equivoco, 4, 5, 6, 7. Lo voy a mover por acá. Entonces, este es un comando muy útil para generar este tipo de objetos. Ahora, nuestro cojín, no sé si nos damos cuenta, que es un poco más boleado, un poco más gordo, en estas secciones laterales. Lo que vamos a hacer para modificar nuestra superficie ahora, es trabajar con estos arcos. Si yo quisiera cambiar la forma de mi cojín, editar la forma de mi cojín, lo único que tendría que hacer es modificar la altura de estas elipses. ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy importante que para trabajar con estas elipses y que nos siga manteniendo la posibilidad de trabajar con el comando de superficies de curvas, que siempre estén tocándose. Estas, aunque no lo vemos muy bien, siempre se tocan, esta elipse siempre toca esta curva, esta otra curva, esta y esta. Si yo edito mi elipse y muevo un punto, por ejemplo, hacia arriba o hacia atrás, me voy a dar cuenta que automáticamente deja de tocar la curva. Para editar entonces, ¿cómo edito estas elipses? Bueno, muy fácil, voy a ponerle restricciones, para que no se muevan, para que no dejen de tocar mi curva. Voy a cortar estas elipses. ¿Cómo las corto? Con mi comando split. Selecciono mi comando split, selecciono mis curvas, le doy un enter, y ahora selecciono las curvas con las cuales yo quiero cortar mis elipses, que en este caso son estas. Voy a dar un enter, ¿sí? Y, ¿qué creen que pasó? Mis elipses se dividieron en cuatro, en cuatro partes. Debido a que son simétricas, yo voy a eliminar las partes de acá, de la izquierda, y voy a trabajar con las partes de la derecha. Estas piezas, ¿sí? Si yo activo sus puntos de control, me voy a dar cuenta, ¿sí? De que tienen puntos intercalados, donde se cruzan con las líneas que yo dibujé. Mientras yo no mueva estos puntos, nada más lo va a pasar. Bueno, también hay que considerar que para que este cojín quede, digamos, como suave en esta parte, en esta parte de la orilla, yo necesito que estos puntos, al igual como lo repito mil veces, estén alineados uno con otro. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que este está alineado con este. ¿Por qué están alineados y por qué es importante? Porque esto permite que la curva, al llegar a este punto, en cierto micromilésima, sea recta y eso nos va a dar una superficie tersa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué puntos puede editar yo? Voy a editar estos, ¿sí? Que están de este lado. Los voy a mover solo para arriba. Para darle un volumen a este cojín. ¿Sí? Estos puntos también están alineados con los de abajo. Pero, si los muevo para arriba, no tiene nada de malo. Al igual esto, si los muevo hacia izquierda o derecha, tampoco va a suceder nada. Excepto si los muevo arriba y abajo, se crea como una especie de piquito. Entonces, yo al hacer un mirror, ese piquito se va a duplicar aquí. Entonces, estos de izquierda o derecha, y estos de arriba abajo. Cuando ustedes quieran. Posteriormente, voy a editar las curvas de abajo. Voy a activar los puntos de control. Estos puntos de aquí, que son los que pertenecen a los segmentos inferiores. Voy a darles un poco de volumen. Y mi cojín se ve como, como decimos, a veces, pachoncito. Lo que voy a hacer ahora, es unir estas curvas nuevamente. Con mi comando JOIN. Voy a hacer un espejo. A duplicarlas. Las voy a volver a unir. Con JOIN. Y ahora, voy a repetir el comando. El comando de Surface from Network of Curves. Es este que está aquí. Recuerden. Clic derecho. Aquí donde está el parche. Y en la segunda columna, en la segunda fila, se encuentra nuestro comando de Surface from Network of Curves. Seleccionamos en orden. Ya me equivoqué aquí. Es primero esta. Luego la de abajo. Como si fuera el sentido de las manecillas del reloj. O en contra. Es lo mismo. Y posteriormente elegimos las curvas que forman la estereotomía. Damos un Enter. Ponemos Preview. Damos OK. Y tenemos aquí nuestro colchón. Perdón, nuestro cojín. ¿Sí? Esa es una figura muy orgánica. Que en RINO nosotros podemos editar. ¿Por qué podemos editar esta figura? Porque es una figura formada de una sola superficie. ¿Sí? Es una superficie muy especial. Todas las superficies, todos los cuerpos en RINO que están formados de una sola superficie. ¿Sí? De los cuales, por así decirlo, no se pueden explotar. Se pueden editar. ¿Cómo? Al igual que una curva activamos sus puntos de control con F10. Esta superficie, si activamos F10, van a aparecer muchos puntos de control. Que si los modificamos. Por ejemplo, agarro estos. Los estiro. ¿Sí? Vamos a poder modelar como si fuera tal cual plastilina. En este caso, lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Es hacerle los botoncitos que tenía por aquí. Una especie de bajo relieves. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar cuatro puntos estratégicos. ¿Sí? Van a ser estos puntos que tengo que seleccionar aquí. Y en mi vista perspectiva me voy a dar cuenta que se seleccionaron también los puntos inferiores. Porque este cojín tiene puntos en toda su superficie. Lo que yo quiero es trabajar solamente los puntos superiores. Por lo tanto, si seleccioné los puntos superiores y los inferiores, con su comando de control, deseleccionan los puntos de abajo. Y estos puntos, ya que los tengo seleccionados, con mi comando move, los voy a mover hacia la parte baja. Y me voy a dar cuenta como se hacen pequeños valles en mi cojín. Si ustedes quieren modelarlo un poco más, pueden seleccionar puntos estratégicos y pueden seguirlo modelando. Entonces, esto es el comando de curvas a partir de un campo de curvas estratégicas y de superficies a partir de este campo. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio, en el cual también utilizaremos este comando muy valioso. Hasta la próxima.